No quisiera aceptar Lo que esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto cariño Tenía yo para ti Con solo un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Y un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que nunca te estuve Y te perseguí Que triste es Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Pensé realizar Y hoy que te grito Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Tú eres mi corazón Deseo 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 Perdóname 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 Yo no te quiero Tú eres mi corazón Deseo Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro No te quiero